La noche de lunes se volcó un tráiler de doble remolque de diésel vacío en el kilómetro 285 de la autopista Cancún-Mérida, mientras que la mañana de este martes se registró un aparatoso accidente en el arco vial a la altura de Prado Norte, en donde se volcó una camioneta Ranger luego de impactarse contra una camioneta Nissan tipo pick-up, en la cual quedó prensado el conductor y murió de manera instantánea. Alrededor de las 23 horas de este lunes, un tráiler de doble remolque de la empresa Transportadores del Sureste con capacidad para 31.000 litros de diésel en cada contenedor se volcó luego de que el chofer de la unidad perdiera el control al tratar de esquivar a un automóvil que se le atravesó. El contenedor de atrás quedó en pie, atravesado sobre la carretera, mientras que la cabina y el otro remolque quedaron sobre el costado derecho. Ambos contenedores estaban completamente vacíos y fueron remolcados por dos grúas. Mientras que este martes, poco después de las 11 de la mañana, una camioneta Ford tipo Ranger conducida a exceso de velocidad por Abimael Pérez Romero, quien iba acompañado de dos personas más, intentó rebasar en una curva perdiendo el control de la unidad, ya que además estaba cargada de pacas de ropa en la parte trasera y se impactó con una camioneta tipo pick-up de modelo antiguo marca Nissan. Resultado del choque, el conductor de la unidad Nissan quedó prensado y perdió la vida casi de manera instantánea, ya que el otro vehículo prácticamente le pasó por encima, lo que ocasionó que terminara por volcarse. El conductor de la unidad cedió a la fuga, mientras que uno de los acompañantes fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a la clínica del IMSS, en tanto que el otro acompañante quedó detenido. Informo para la Notivisión, Alejandro García.